hola hola mis amiguitas aún con ustedes y hoy no tengo el uniforme me lo puse el otro día pero no me están diciendo igual está grabando así no estoy grabando todos los días porque no estoy grabando todos los días porque estoy de vaga tengo vaguitis aguditis pero nos vamos con un arroz chino delicioso espectacular sensacional y único porque porque este es a mi estilo yo no soy china pero voy a hacer un poco estilo así chino con boricua ustedes saben cómo es esto verdad poniéndole el toque siempre boricua y mi hijo me dijo mami este es un arrocito chino pero mira aquí tengo arroz como pueden ver este arroz está cocido puedo usar arroz granulado tengo tilapia pescado tengo camarones los camarones están limpios tengo una libra de camarones tengo mientras son las las obras de los chinitos tengo vegetales congelado mixto en esta ocasión porque les voy a decir porque les digo de esa misma manera porque lo voy a hacer el brócolis a que ellos no le echan brócoli pero yo lo he hecho porque aquí tengo celeste y tengo zanahoria cebolla y lo que tengo también lo que son mucho de la persona para estar enseñando tengo pollo y tengo el huevo y tengo lo que es el aceite de sésamo y el soy soft ok puedo usar la light o dark que ustedes quieran quería felicitar a mi hija ya yo le llamo mi hija mi bella preciosa raquel hill que cumplió año ayer así que raquel happy birthday to you mi reina dios te bendiga y te dé mucha salud muchas bendiciones tan preciosa a ella así que happy birthday to you happy birthday to you happy birthday de a raquel happy birthday to you yo te bendiga mi cielo dios te dé mucha salud sobre todas las muchas bendiciones así que besitos a mis reinas así que vamos a comenzar lo primero que vamos a comenzar que vamos a poner un poquito de aceite de sésamo para cocinar nuestro pollo vamos a cocinar nuestro pollo primero y vamos a ir presentando ahora yo le voy a presentar primero los ingredientes y pues vamos a a la cocinita allá allá la hollita para poner nuestro pollito a coser así que regresamos y estos son los ingredientes por aquí tengo media cebolla por aquí tengo cuatro motion que son por tabela tengo por aquí en media libra y no una libra media libra de camarones tengo una tilapia por aquí tengo más menos como cuatro tazas de arroz depende de las que te vayan a seguir tengo cuatro tazas de arroz ya cocido por aquí tengo los probes son más habitual y tabela china como pueden ver por aquí por aquí tengo una tacita de vegetales mixtos media tacita de lo que son brócoli por aquí tengo zanahorias se leer y más o menos como yo diría que como media tacita también y por aquí tengo como taza y media de pollo y tengo cuatro huevos así que vamos a comenzar poniendo nuestro apoyo con nuestro aquí tengo lo que es ahí está la salsa y el aceite de sésamo o de ajonjolí así vamos a comenzar friendo nuestro apoyo o mejor dicho cocinando nuestro apoyo comenzaremos poniendo un poquito de aceite de sésamo o aceite de ajonjolí verdad para freír en nuestro pueblo porque este apoyo está lo puede freír en aceite regular si ustedes gustan pero yo en esta ocasión yo personalmente la voy a usar lo que es es la ajonjolí ok vamos a poner huele tan rico a la ajonjolí entonces vamos a hacer nuestro apoyo se lo pueden tapar deja que se cocine bien recuerden que tienen que esperar que este pollo esté bien cocido así que mientras nuestro pollo se cocina vamos a hablar un poquito de que de que hablan mucha gente hay hace tiempo no escuchó la ivón hablando vamos a ir para la cámara para ello bueno aquí estoy mes amores es verdad que a veces pues como hace tiempo no no la cocino así como le estaba cocinando antes y mucha gente me pregunta ivón como como la tengo en la mente y que tengo a cloti en la sorry cloti tengo a cloti en la mente es lo como cloti mira porque hace tiempo no cocinas pues me puse a cocinar hoy mi hijo me dijo tengo un arrocito chino ahí mi estilo boricón ustedes saben cómo es esto que lo boricón y dije bueno mientras el pollo se cocina que le hablo que le cuento a mis amores por ahí tengo unos vídeos pendientes que tengo que hacer hoy viene ya está para acá ya está pues está ocupada están arreglando todavía el apartamento y yo estoy muy ocupada en las cosas que estoy pendiente hacer para noviembre yo realmente me voy a tomar el tiempo verdad necesario para mí misma está hablando con magui mancha de plátano ahorita así que magui besito manténgame en sus oraciones oren mucho por mí oren mucho por por david todavía david está trabajando y realmente quiero verla que me mantenga en sus oraciones yo yo le digo magui a ellos que ellos son muy yo me decía ayer yo no pude hacer vídeo ayer en un momento que yo estaba muy llorona yo soy muy sentimental yo de todo hago un mal de lágrimas muy diferente a lo que es el agua divina es una mujer esa no saca una lágrima pero yo soy un poquito más sentimental y realmente hay cosas verdad que a veces tenemos nuestro corazón y y no queremos soltar y realmente pues yo dije bueno vamos a secar las lágrimas y como hace el payaso a sonreírle a la vida y aunque tu corazón esté triste pues sonreír pero como dice un corito que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo y lamentablemente pues yo tengo a Cristo en mi corazón pero mi corazón aún tiene sentimientos verdad y tiene momentos así de tristeza especialmente porque david está muy lejos verdad y realmente quiero ya que regrese y compartir verdad lo que es todo lo que planeado junto así que ahora mucho por mí ahora mucho por david este ahora mucho por su hija y por mi hijo alexis por mis hijos por denis por carmen cristal verdad por derek realmente le voy a agradecer verdad a todos ustedes que no mantengan en sus oraciones en momentos que porque siento así como que siento así como que me voy a despistar un poco pero tengo gente así como Magali que me dice no usted es una mujer fuerte tengo a patrick el jipri que me dice you can do it you can do it y tengo a david será que la vez me dice mami i'm gonna be there don't worry everything you want to be fine y just keep praying and you know así que manténganme en sus oraciones y voy a venir el pollo porque si no se me quema ok regresamos bueno pues ahorita el pollo ya se está cocinando y recuerden que el pollo tiene que estar bien cocido tiene partes que están rosas recuerden que cuando el pollo tiene las partes rosas es que no está cocido ok y el pollo tiene que estar bien cocido especialmente la carne de cerdo es como la carne de red que la piden medium, well done, a veces media cruda pero esta carnecita, no, esta carnecita se fríen bien ok entonces usted se toma su tiempito y en esa misma grasita ahí vamos a freír o vamos a cocinar lo que es la tilapia y el la tilapia y lo que es el camarón ok y freímos en lo que es la cebollita y todos los vegetales así que le quiero mandar un saludo a Marisa Martínez allá en la florida Marisa, ya se venía a a Raueli Raueli vamos allá, ese nombre tan bello ese nombre yo no lo sé decir bien y a María Jerez allá, mi comadre y a Carolina mi bella, mi bella ahijada mi bella ahijada no sabe que está ahí estaba oyendo la orca hablando de la que estaban robando la la mercancía que estaban enviando para Puerto Rico los utensilios de todo las medicinas, mira eso es increíble ay Dios mío no puede ser posible bueno vamos a hacer esto bien, que esté bien frito vamos a ver, vamos a ver vamos por aquí, vamos por ahí mmm vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y pues ya está ahora hay que continuar a ver qué a ver no le gusta de esto lo compré me de que chulo lo compré de los chinos y tengo unos grandes que había traído ya de de texta pero este chiquitito me gusta también escurrimos un poco y ponemos nuestro pollo ahora vamos a llevar un poco de aceite escurrimos escurrimos ahora vamos a llevar un poco de aceite escurrimos recuerden mis amores eh yo no adobe lo que es la tilapia ni el camarón porque recuerden que eso lleva la salsa esa de soya eso tiene lo que es hasta ahí la tilapia es en esos camarones ok esta es más rápida que el pollo así que esto cuando cambia de color ya se ve que se está no le echamos sal después que hagamos esto vamos a sofreír lo que es la cebolla se ve como va cambiando el camarón de color ya significa que está en cocción no lo cocine mucho para que así no se le convierta voy a poner un poquito más de luz por aquí no tanta ahí no se le convierta chicloso, recuerde que es marisco especialmente el camarón cuando se lo cocina mucho tiende a ponerse como chicloso por eso cuando se hace una sopa de camarón o hace un arroz con camarones yo le aconsejo a la que siempre trate de ponerlo cuando ya le faltan unos diez minutitos se lo tira y se cocina con el caliente especialmente cuando hacemos también en el azopado de camarones o las sopitas de camarones nunca es bueno pues tirarlo del principio porque si no come chicle ahí está vamos ahora vamos a ver si está por aquí vamos a probar yo siempre pruebo I'm sorry ay yo siempre pruebo I'm sorry con excuse me como dicen perfecto ok vamos a buscar donde ponen nuestro camaroncito y ahí mismo sin lavar vamos a poner nuestra cebolla ok no lo laven ok para que no pierda voy a poner lo que es el mocho y la cebolla ok y ahí mismito acá tenemos que le ponemos un poquito más de aceite de ya es un jolín no mucho porque porque dice que ahí tienen tampoco le vamos a echar sal aquí yo voy a echar todos voy a poner todos los vegetales ok y para que se vayan cociendo y para que no queden muy me gusta que queden un poco ardentes ok mis vegetales pero recuerde usted lo está haciendo en su casa yo siempre digo que en su casa usted manda usted es la jefa de su cocina ¿verdad? como decía Mr. Guzman Alvin Guzman hay que mandarle un saludito a Alvin Guzman si me está viendo por ahí por la familia de Alvin Alvin Guzman allá en Mayagüel los guzmanes de Mayagüel saludos a todos ustedes ok a mí me gusta que mis vegetales queden un poco al dente no me gusta que queden bien sobis como dicen por ahí ¿verdad? ay deben inventarse el teléfono con olor ya salieron casi el 10 por ahí deben inventarse el que usted cocine y los olores le lleguen a su casa bueno yo le voy a echar aquí el pollo ok mire uno va a hacer una comida está mucho una ensucia Dios mío le voy a echar el pollo pero que no le voy a echar mis amores lo que es el camarón hasta que yo esté echando lo que ok ahí pueden ver yo me voy a echar voy a echar el arroz ok voy a echar el arroz y vamos a ir mezclando ya te ven que está cogiendo ¿verdad? vida vida me vuelve de mi fantasía las ganas de vivir tu vida ahora le he hecho los camarones ahora sí le he hecho los camarones listo y le vamos a echar las avisuelitas estas las avisuelitas las avisuelitas las le he hecho las últimas porque no quiero que se me zancoche mucho tampoco si ustedes quieren echar antes de cocinar le vamos a echar el huevo eh recuerden que ustedes pueden echarle los vegetales ¿verdad? al orden suyo mire no al orden mío acuerden yo por qué porque a mí no me gustan los vegetales me gusta que cuando yo los muerda yo sienta el crunch ¿ok? ese ese poquito ahí mire hay una salsa que se llama camarones que es la que usan los vegetarianos pero como esto no es un agujero vegetaliano porque tiene huevos este tiene un montón de cosas voy a echarle la salsa regular así que abrimos y siempre abran y saquen el papelito que es nuevo entonces le echamos lo que es la salsita y recuerden eso depende ¿verdad? de lo oscuro que ustedes quieran su arroz hay una salsita que es más clara eso depende del gusto del como dice el gusto al gusto del consumidor ¿ok? esto es un arroz estilo así que yvon hace su arroz chino queda rico delicioso ahí está nuestro arroz recuerden que muchos otros vegetales se mantiguan con lo que es el yo no lo quiero hacer más oscuro yo lo quiero de este color miren mis amores así es que yvon hace su arroz y por qué bueno porque yo no soy chida yo soy un aborico a cocinarme un arroz un arroz como a mí me gusta entonces como yo siempre he dicho que yo le yo le enseño a ustedes las cosas como a mí me gustan para que ustedes lo hagan en su casa a su familia y le ponen lo que usted vea que era necesario vamos a probar lo voy a probar con un camaroncito abre mamá que me gusta vamos a ver apagamos apagamos y ya está mi arroz miren que fácil un arroz chino al estilo borigua ay que rico quien dice yo vengan para acá vengan para que me visiten tiene que decir que está eso vamos a servir nuestro plato así que regresamos bueno mis amores así quedó mi arroz chino estilo borigua vengan para ahí tiene camarones un pollo por ahí mmm delicioso así que yo me voy a necesitar este arroz delante de ustedes hablar un rato con ustedes así que espero que si eres nuevo te suscribas me regales un like así que vamos para allá bueno mis amores aquí estoy yo le digo a mi hijo no dale siéntate ahí para que comas conmigo yo stay there yo no sé comer con esto mi hijo sabe comer con esto yo no voy a usar chino y stick déjame ver mi amore yo no sé oraste si amor como está dale es bueno chale para que te oiga muy bueno oh no puedo hablar mmm yo no sé yo no sé mira mi hijo mira mi hijo no me ha enseñado todavía pero no tienes no me ha enseñado no sé no sé no sé no sé no como con esto bueno es un arroz que está delicioso este arroz no necesita mezclar necesita como una jalita frita la galessin aunque el chicken wing no necesita una jalita frita eso es lo que uno necesita entonces le voy a dar ya un poquito y el caldito mmm miren déjame decirle algo miren el camarón está suave déjame decirle algo los vegetales bien bueno que lo cocine mucho para que estén así crunchy y rico así que si eres nuevo en mi cocina gracias por la oportunidad de dejarme entrar en tu hogar en tu casa en tu cuarto donde quiera que tengas ¿verdad? tu tu computadora así que no te olvides suscribirte a mi canal regalarme un like compartir este video con amigos y familiares así que pronto por ahí viene el giveaway así que estés pendiente si eres nuevo suscríbete porque tienes que estar suscrito a mi canal para ser participante del giveaway así que desde mi cocina a tu cocina cocinando conmigón Dios te bendiga y que tengas un día bendecido hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!